Es una preocupación que tenía el gobierno municipal respecto a que hubiera paranaenses que queriendo cumplir con su obligación tributaria, no lo pudieran hacer producto de las dificultades económicas que pudieran estar atravesando. Creíamos que era una imperiosa necesidad ofrecerle a esos vecinos la posibilidad que presentándose puedan cumplir o manifestarse la intención de cumplir y poder ponerse al día respecto a las tributaciones que deben hacer con el municipio de Paraná. Bueno, la concejal Claudia Acevedo es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que fue la Comisión Madre junto con la de Regilación donde se trató el tema y se emitió el despacho favorable. ¿Cuáles son, Claudia, los principales aspectos de esta norma? Bueno, lo principal es que le vamos a dar una oportunidad a todos aquellos que se encuentran en una situación de morosidad, facilitándole la deuda hasta en 48 cuotas. Es una fiscalización que casi no tiene intereses. Creo que estamos acompañando la situación de muchos que están en una situación complicada con sus impuestos o con sus multas en el juzgado de falta. Es por eso que creo que hemos recibido el apoyo de casi todos los bloques para dar un dictamen positivo a lo que es esta ordenanza. ¿Hasta cuándo habrá plazo para que los contribuyentes puedan regularizar todos los derechos tributarios y tasas atrasadas? Desde el momento que se apruebe la ordenanza hasta el 30 de noviembre. ¿El Ejecutivo creo que la ordenanza lo faculta para prorrogar per se ese plazo si fuera necesario? Sí, en realidad creemos que no va a ser necesario, pero de cualquier manera la ordenanza prevé con, digamos, dar esa facultad. Consejales, ¿también incluye esta moratoria a las causas que están en trámites judicial, incluso en sede administrativa? Sí. Sí, es así. Incluye a las que se encuentran en el estado de apremios. En el tiempo que usted le preguntaba al consejales González sobre la extensión, se podría hacer de 90 días más a partir del 30 de noviembre. Gracias. Gracias. Gracias.